El avivamiento siempre ha sido una parte importante en la iglesia para tener un crecimiento explosivo y un avance en la obra de Dios. Pero hay aquí la importancia de la reforma. La reforma implica un cambio de mentalidad, un cambio de cosmovisión. Es más fácil echar fuera un demonio de una persona que cambiar su mentalidad. Cuando hablamos de reforma casi siempre pensamos en el cambio de las cosas y a priori es así. Pero la reforma del siglo XVI no perseguía esto, sino que su intención principal era volver a los principios fundamentales y doctrinales de la iglesia primitiva apostólica, la iglesia del libro de los hechos. Principios que se habían perdido por el tradicionalismo y el oscurantismo de la iglesia católica. Iglesia que enseñaba una salvación basada en las prácticas dogmáticas y religiosas y no en la suficiencia de la persona de Jesús. Bajo todo este contexto nacen lo que son las cinco solas, las cinco solas de la reforma protestante que vamos a ver hoy en este video. Así que vamos con el intro e iniciemos con el video. Si bien Martín Lutero no fue el primer reformador, hubieron otros como Pedro Baldo, John Wheatley y John Goose. Lutero fue el que explotó la bomba y no la explotó cuando nació, sino cuando clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wintelbel el 31 de octubre del año 1517. Bajo la providencia de Dios y el invento de la imprenta, estas 95 tesis se expandieron por toda Alemania y más allá. Lutero fue movido a escribir estas 95 tesis bajo el contexto histórico en el cual él se encontraba. El Papa León X estaba fascinado por construir la Basílica de San Pedro. Es ahí donde saca las indulgencias y buscando al predicador Juan Texel, este que era un predicador muy melodramático que iba por todos los pueblos de Alemania y dice la historia que hacía fogatas y metía la mano y cuando su mano se quemaba le decía a la gente, así como se quema mi mano, se van a quemar sus cuerpos eternamente en el infierno. Pero yo le traigo la solución, le traigo las indulgencias firmadas con la bula papar del Papa León X. Estaban engañando al pueblo, estaban vendiendo la salvación de Dios, la dádiva, el regalo de Dios. Es por esto que Lutero reclama con la 95 tesis de que había que volver a los fundamentos de la iglesia primitiva. Bajo todo este contexto nacen las cinco solas y la primera sola es solo escritura y ésta sostiene que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por lo tanto, todo lo que contradiga la revelación de Dios no puede guiar la vida del creyente. Como dice en 2 Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La segunda sola es solo Cristo. La salvación se encuentra únicamente en la persona de Jesús, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Como dice la palabra en Hechos 4.12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. La tercera sola es solo gratia. Solo gracia. La salvación es un don de Dios. Recordemos que la palabra don deriva de otra palabra en el griego que significa regalo. Por lo tanto, la salvación que recibe el pecador es un regalo que recibe no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo alcanzado en su vida, en su muerte y resurrección. Como dice la palabra en Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando este texto dice mediante la fe, no lleva a la cuarta sola, que es solo fe. La salvación se puede recibir únicamente por medio de la fe en aquel que murió por nosotros en la cruz, excluyendo así toda posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir en algo. Como dice la palabra en el mismo Efesios 2.8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando este texto dice no para que nadie se gloríe, esto nos lleva a nuestra última sola directamente, que es soli deo glori. Solo la gloria es para Dios. Y en esta sola nos recuerda que la salvación es únicamente para la gloria de Dios, que no hay de qué gloriar. Si vemos la Biblia en Efesios 1.4.5 y 6, que nos dice. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo el proceso salvífico es para la alabanza y la gloria de Dios. Todo lo que hagáis, sea en palabra o en hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que haya sido de bendición, de edificación y que hayas aprendido que es el propósito de este canal. Que podamos acercarnos más a la palabra de Dios, que nos podamos interesar por los temas teológicos y por las grandes historias de grandes hombres de Dios y podamos aprender de sus errores y de sus virtudes. Te voy a pedir que te suscribas ahí abajo. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale un buen me gusta si te gustó el video y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Otra cosa que te voy a pedir muy importante es que dejes en los comentarios cuál de estas cinco zonas te ha gustado más. Las cinco son importantes en la vida cristiana, pero cuál te llamó la atención. Así podemos lograr que este video pueda ser interactivo y no un monólogo. A mí la sola que más me gustó fue Solideo Glory. Solo la gloria es para Dios. También voy a pasar a saludar a los que comentaron en el último video, es decir, el video de los 7M aquí, que te lo voy a dejar aquí arriba si todavía no lo has visto. Y le voy a dar un saludo a los que comentaron Luis Ricardo, un saludo para él. También para Uriel Francisco, para Rafael Baez, para Luis Miguel, para Eva Baez, para Ismael Cruz, para Ministerio Propósito Eterno y Crismeli de Jesús. Si tú quieres que te salude para el próximo video, recuerda comentar en este y así te puedo saludar. Vamos a dejarlo hasta aquí, que el Señor le bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau.